Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Faltan 3 minutos para las 3 de la tarde. Acá estamos en la tarde en casa, tomando un tecito. Aprovechando que hoy parece que sí, que la primavera se instaló un poquito más. ¿Cómo cuesta para que suba del todo la temperatura? Nunca ha sido tan traicionera, nunca ha sido tan veleidosa. En fin, nunca ha sido tan esquiva. Por suerte tenemos las cortinas que suben y bajan perfectamente para que si está más fresco ni nos enteramos. Porque Cortifaz además apoya a la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado, como siempre, pero además con todas las medidas de protección. Coloja los mejores motores y con solo un botón tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina y atentí, sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800 2678 cortifaz.com.uy Bueno, y como les decíamos, es un gusto para nosotros poder integrar nuevamente en nuestra mesa de trabajo un aporte del profesor Oscar Ventura, catedrático en Facultad de Química. Está en este momento en Alemania, lo cual nos sirve para hacer un doble pretexto el de pedirle que mire nuestra realidad como lo hace siempre, y en Twitter lo podemos seguir, cosa que nosotros hacemos desde hace ya mucho tiempo, sino que también nos haga una suerte de corresponsalía ad hoc, por lo menos de la situación que está viviendo allí. Bienvenido. Bueno, ¿cómo están ustedes? Un placer estar de nuevo aquí. Gracias. Buenas tardes. Un día bastante... Bueno, ustedes decían... ¿Toque de queda en Alemania? No, todavía no, sí se está hablando de eso. El tema en Alemania, Alemania en estos momentos es el país que tiene los mejores números de Europa, aunque de cualquier manera ciertas partes de Alemania están mal, en particular Bavaria y Berlín tienen números bastante feos. Y se ha hablado de eso, de cualquier manera los restaurantes están cerrando a las 11 de la noche, no hay mucha actividad nocturna, pero no existe un estricto toque de queda como existe ya en otros países de Europa. Como en España en las últimas horas. Para tener una idea simplemente, ¿qué cantidad de contagios por día? Como para hacer una comparación, aquí en Uruguay, usted lo sabrá, estamos por suerte tan distinto que uno a veces no toma la dimensión de lo que es igual estar bien con respecto a Europa. Sí, aquí lo que está en Alemania, digamos, el tema de Berlín, que es el más problemático, ellos están en este momento teniendo un promedio de 50 casos cada 100.000 personas. Viste que no se mide esto directamente con los casos diarios, sino que se hace una, o bien se toma una medida de Harvard, que es el promedio en una semana, o lo que utilizan en Europa es otro indicador, que es la suma de los casos que se producen en los últimos 14 días, dividido, o sea, expresado por cada 100.000 habitantes. Y en eso Alemania justamente está relativamente bien, ellos están en 50 casos en los lugares malos, nosotros estamos en menos de 15 casos, o sea, que en ese aspecto nosotros estamos bien. Lo que pasa es que los preocupa, o sea, básicamente en todos los parámetros medibles, nosotros estamos bien, lo malo es la trayectoria que adquirimos en las últimas semanas. Y eso nos ha llevado a que estemos mucho peor comparándonos con nosotros mismos, ¿verdad? Aún cuando nuestros números son comparables a los de Nueva Zelanda, a los de Corea del Sur, muy buenos, pero esto es como una frase que parece una tautología que dijo el presidente alguna vez, todo está controlado hasta que se descontrola. Exacto. Y eso es lo que tenemos que ver. Claro. Profesor, una consulta, ¿usted cuánto hace que se encuentra en Alemania? Yo estoy acá desde hace un mes. Bien. Llegué a principios de octubre. ¿Qué requisitos le generó ingresar? Bueno, Uruguay es uno de los países, uno de los ocho países que puede ingresar en Alemania sin requisitos especiales, o sea, que no tiene que hacer cuarentena. Lo único que tuve que traer fue el test hecho en general en Europa lo piden hasta 72 horas antes, Alemania pide que sea hasta 48 horas antes. Bien. Pero una vez que tenés ese test, lo único que haces es llenar una declaración jurada, igual que hacemos en Uruguay, e incluso ellos no te piden que muestres el test. Ajá. O sea que... Con la mera declaración jurada. Perfecto. Claro, exactamente. Tú llenas una declaración jurada en la cual decís que efectivamente tenés el test hecho y, bueno, que no venís de una zona de riesgo, más de cualquier manera en el momento que tú llegas acá cualquier extranjero recibe un mail de la institución, viste que aquí tenés distintos estados, ¿verdad? Entonces cada uno de esos estados tiene su política particular. Tú recibís un mail en el cual te dicen estas son las condiciones, bla, 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 bla. Si usted viene de una zona de riesgo, tiene que hacer cuarentena. Bueno, yo le respondí, yo vengo de Uruguay, no es una zona de riesgo, por lo tanto no tengo necesidad de hacer cuarentena. Y inmediatamente me contestaron, sí, efectivamente usted viene de una zona que no es de riesgo, por lo tanto no tiene que hacer cuarentena. Así que en realidad el único requisito que yo tuve para entrar fue el haberme hecho el test. Bien. Y por otra parte, nosotros estamos difundiendo mucho el pensamiento o la estrategia de recordar que la vacuna que tenemos por ahora se llama tapabocas. ¿Se usa el tapabocas ahí y de qué manera? Sí, sí, aquí por ejemplo en este momento, en la zona que yo estoy, esto es Sajonia, yo estoy en una ciudad que se llama Leipzig, y aquí estamos en 38 casos, o sea, no hemos subido demasiado, estamos mucho mejor que Berlín, pero aquí por ejemplo las recomendaciones, ahora al haber pasado de 35 casos, lo que tenemos como recomendación es que siempre se utilice tapabocas cuando haya reuniones de más de dos personas, que tenemos en las habitaciones, tenemos medidores de CO2, de tal manera que automáticamente cuando se pasa a un terminado nivel, se hace ventilación y se guarda una distancia razonable entre las personas, o sea que por ejemplo, todos los eventos tienen aforo, por ejemplo no se puede hacer ningún tipo de defensa de tesis con público, se desalimentan los viajes, a menos que sean absolutamente imprescindibles, y si llegamos a pasar los 50 casos, entonces se va a recomendar a las personas que a menos que tengan que hacer algo in situ, porque aquí se hacen muchas experimentaciones, hay aparatos que hay que manejarlos, en ese caso que se trabaje desde las casas, o sea que volveríamos al teletrabajo. Ventura, a nivel macro, a nivel de toda Alemania, ¿qué tan distintas son las medidas genéricas que se están tomando? Por ejemplo, en comparación con Uruguay, con la idea de saber si hay actividades que todavía están 100% restringidas, si hay una apertura económica más grande, ¿cómo están al día de hoy en eso? No, Alemania y Uruguay están bastante similares, en cuanto a las medidas hemos llevado una trayectoria muy similar, y las medidas son básicamente las mismas que tenemos nosotros, no hay, digo, lo que pasa es que estamos en una etapa diferente, porque aquí estamos entrando en el invierno, o sea, el otoño ya está avanzando, estamos por entrar en el invierno los próximos meses, mientras que en Uruguay estamos por ir hacia el verano. Entonces, aquí ya pasó la parte problemática de las vacaciones, y eso es lo que, por lo menos a nivel médico y en general de científicos, se asigna como núcleo de la segunda ola que está sucediendo en Europa. O sea, países que apostaron mucho al turismo para no perder esa entrada económica, como España, en estos momentos están muy mal. Profesor Ventura, lo voy a traer a nuestro país, tengo el celular en mi mano, y tengo un tuit colgado por usted hace seis días, que dice, empiezo a estar preocupado. Hasta ahora la evolución era entendible y controlada, permítame. Teniendo en cuenta la superposición de casos derivados del 25 al 28, el caso del residencial y el caso del CASMU, ahora ya no es tan así. Eso tiene seis días. Exacto. Pero también voy a ir a cosas que a usted le importan mucho, y bueno, hace una hora tuiteó, la mayoría de nosotros queremos tener que vivir en Uruguay, para no llegar a esto es necesario actuar responsablemente, hoy que todavía tenemos la situación bajo control. Y alude a un material colgado por Ciro Gómez Leiva, que dice, italianos se niegan a volver a vivir el encierro y salen a protestar contra los cierres y el confinamiento. Una situación que ya también se está dando en España. Sí, eso fue lo que es de hoy, esa información. Son los conflictos que se dieron, la revuelta que se dio en Turín específicamente, donde, claro, lo que está sucediendo es que están volviendo a restringir la, entre comillas, libertad que se había dado a las personas, y evidentemente, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, volver a un confinamiento es muy problemático, es muy problemático. Por eso no tenemos que llegar a esa situación, no tenemos que, tanto desde el punto de vista social, como desde el punto de vista económico, tenemos que cuidar muchísimo lo que tenemos, porque si volvemos hacia atrás, no es simplemente, bueno, volvemos hacia atrás y volvemos a empezar. Es un impacto fenomenal. Es decir, todo lo que se perdería económicamente, lo que sería la situación psicológica de las personas que han hecho un gran esfuerzo en un momento determinado, y que todo eso se derrumbe, cuando en realidad tenemos la posibilidad de que eso no suceda, me parece muy irresponsable, y por eso hay que reforzar el mensaje. Es decir, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, la higiene, son cuestiones muy sencillas. Es decir, yo sé que es molesto, pero no es una cosa que se esté pidiendo un esfuerzo como ya la guerra, ni el servicio militar obligatorio, ni nada por el estilo. Y son medidas simples que realmente surten efecto. Ventura, me interesaría que hiciera hincapié y profundizara en esas gráficas que usted publicó en las últimas horas, que justamente es lo que uno le hace pensar, bueno, ¿qué es lo que a usted le preocupa específicamente? ¿Cuáles son esos factores que le llaman la atención, a pesar de que justamente en las últimas horas un breve o un leve mejoramiento hubo en los números que manejamos en Uruguay? Sí, en los últimos cuatro días está descendiendo el número de activos. El problema fundamental es que existan demasiados brotes simultáneos que nos lleven a que sea inmanejable la situación. Cuando tuvimos el, a ver, tuvimos el brote en su momento de la América Uruguaya, tuvimos el brote de 33, después vino el tema de las elecciones y ahí es inseparable qué fue lo que sucedió en las marchas de lo que sucedió en los festejos, no tanto en las actividades protocolizadas como en las elecciones mismas, sino en los festejos posteriores. A eso lo que sucedió fue que se le superpuso casi inmediatamente un brote en un residencial y otro brote en el campo. Todo eso, digamos, como que fue simultáneo e hizo crecer mucho los números. Ahora, después, pasó lo de Rivera, que hizo a su vez, si bien confinado, hizo un problema importante en los números agregados. Y ahora tenemos el tema del INAU y la Cancillería. Todo eso hace que en estos momentos hayamos pasado uno de los límites que considera el GATS para saber cómo está nuestra situación, que es en particular el índice de Harvard, que es un poco más restrictivo que el índice de la Unión Europea. En la Unión Europea se considera que estamos en zona verde cuando estamos por debajo de 25 casos nuevos promedio, perdón, promedio no, los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Lo de Harvard sitúa ese límite en 14. O sea que, y nosotros estamos en estos momentos en unos 15. Por lo cual, pasamos el límite de Harvard, pero todavía estamos lejos del límite de Europa. Ese crecimiento, si ahora se modera, porque claro, todos los días aparecen casos nuevos, pero también todos los días se recupera gente que se había enfermado hace dos semanas. Entonces, mientras se mantenga ese equilibrio y los números de activos sigan bajando, vamos a volver a una situación buena. Lo que hay que evitar, obviamente, son las aglomeraciones, las fiestas incontroladas, todo aquello que de alguna manera facilite la acción del virus. Es bastante simple. Esto no es ciencia nuclear. Yo siempre digo lo mismo. Si esto fuera pintura, si el virus fuera pintura, andaríamos todos con mucho más cuidado para no mancharnos la ropa. Bueno, como el virus no se ve, entonces, y bueno, ¿qué me voy a lavar las manos? Si en realidad lo único que hice fue, estuve en el ómnibus. No, te bajaste el ómnibus, viste, sacás el flasquito de colegio y te lavas las manos. Profesor, ¿qué pasa con las personas que, como por ejemplo el caso de esta turista argentina que estuvo en Punta del Este, bueno, finalmente tuvo que ser expulsada de un hotel al no cumplir con la cuarentena? ¿Usted también hizo referencia a eso? Sí, en un primer momento, digo, me pareció bueno. Creo que no fue óptimo, porque en realidad lo que el hotel debería haber hecho era ponerse inmediatamente en contacto con el Ministerio de Interior para que esa turista fuera detenida y fuera sometida a las, digamos, a las reglamentaciones. Bueno, si no querés cumplir la cuarentena, lamentablemente no te podés quedar en el país, se te expulsa y listo. Lamentablemente el hotel lo que hizo fue, hizo bien en no admitirla, pero no hizo bien simplemente en expulsarla, porque yo no sé si ahora se sabe dónde está esa persona y se está contagiando o no contagiando. Sí, también avisaron a todo el resto de los hoteles para que ninguno la aceptara y hubo varios que la rechazaron, pero es verdad que la trazabilidad de qué terminó pasando con ella, si terminó en un hospedaje privado, está perdida. Exactamente, exactamente. Y el problema es el siguiente, vieron que existe una cierta ventana entre el contagio y la aparición de los cintos. Y también en esa ventana, la carga viral va creciendo suavemente. Entonces lo que asegura traer un examen negativo es que en el momento en el que la persona entra no tiene una carga viral suficientemente alta que va a contagiar. Pero a medida que pasa el tiempo, esa persona perfectamente puede desarrollar capacidad de contagio y desarrollar síntomas. Claro, Ventura, tengo una duda con respecto, en las últimas horas también se está manejando la información del crecimiento, por lo menos aquí en Uruguay, de las personas asintomáticas que terminan siendo detectadas por contacto. O sea, por ejemplo, si aquí surgiera uno y hacemos un test para todos, quizás dos o tres que no tenían ninguna sintomatología estaban contagiados. ¿Qué pasa con eso a la hora de graficar como usted lo estaba haciendo o de contabilizar? ¿Qué tanto podría modificar? ¿Eso está cuantificado? ¿Va mareando demasiado ese porcentaje de personas que quizás nos rodean y no hay forma de saber que lo tienen porque carecen de todo tipo de sintomatología? Sí, hay dos consideraciones respecto a eso. Hay una... El Ministerio lleva una estadística de la cantidad de asintomáticos que ha detectado y eso se mantiene en el entorno del 15%. Por lo cual, si bien es una cosa que hay que tener en cuenta, no provoca gran alarma. Generalmente, las personas asintomáticas, o mejor dicho, no generalmente, sino un buen porcentaje de las personas asintomáticas es porque, si bien tienen el virus, no tienen una carga viral lo suficientemente alta como para que sean realmente un riesgo de contagio alto. Entonces, por ese lado, yo creo que hasta ahora, por lo menos, ese no es un riesgo mayor. Es mucho mayor el riesgo que se da por el hartazgo de las personas, sobre todo las personas más jóvenes, de no tener esa normalidad a la cual estaban acostumbradas y el hacer este tipo de fiestas como pasó en Flores o como está pasando en otro estado del país. Eso, lamentablemente, nadie va a ir a una fiesta a usar tapabocas y mantenerse a siete metros de otra persona. Una persona joven y lo viejo también, si vamos a un lugar de diversión con música, con alcohol y demás, queremos tener proximidad, queremos cantar, queremos hablar. Lamentablemente, hay que pensar que eso no se puede hacer. Profesor, le hago una consulta en relación a eso que usted acaba de marcar y la pregunta que le hacía la compañera sobre la carga viral. ¿Es posible que una persona padeciendo el virus de una manera asintomática, o sea, siendo portador pero no teniendo ningún síntoma que le sea a él notorio, con el lavado de manos y obviamente el alcohol en gel, puede mantener baja esa carga viral o si se enlentece en esas dos áreas, la carga viral puede despegar? La carga viral no se transfiere de la persona a su piel. Digamos, cuando uno habla de carga viral, la contagiabilidad que produce esa persona viene por el lado de su respiración, del expeler, esas gotículas que eventualmente pueden tener virus, pero no es que lo transpire el virus y que le quede en la mano, ¿no? Pero una persona que esté contagiada aún con síntomas, si esa persona se mantiene a distancia de los demás, si utiliza tapabocas y evidentemente no está en ningún contacto suficientemente largo, no es realmente un factor de riesgo. Bien. O sea, el virus está contenido en la persona, ¿sí? No es... Si no, lo que tendríamos es que si una persona estuviera... está contagiada, inmediatamente contagiaría a todos los que tiene alrededor y no sucede de esa forma. Porque también es importante el tiempo de contacto. Ahora sí se viralizó el tema de la embajadora esta que está contagiada y que estuvo con el presidente y, bueno, se viralizó ese video de que el presidente la recibió sin tapabocas y demás. Lo que hay que tener en cuenta es que un contacto breve con una persona, aún cuando esa persona tiene el virus, un contacto menor a los 15 minutos, por ejemplo, y con esa persona utilizando tapabocas, no presenta un riesgo elevado de contagio. Entonces, esto es un poco como que hay que ser sensatos y razonables. Perfecto. Ni esto es una gripecita ni estamos frente al fin del mundo. Bien. Hay que ser sensatos y tomar medidas prudentes. Bien. Es bueno entonces que recordemos que el presidente de la República no debe tomar precauciones, ni siquiera va a ser hisopado por el tipo de contacto justamente o el tiempo de exposición que estuvo al estar con ella. Sin embargo, ya hay dos embajadores que también presentaban cartas credenciales, el de Ecuador y el de Sudáfrica que sí se encuentran... Y eso tiene que ver y eso tiene que ver con las reuniones que se hicieron de despedidas de los nuevos embajadores. Y por eso parte del equipo... El contacto, el contacto extendido y el no haber tomado las precauciones adecuadas, bueno, terminan en esto. Es por eso que Bustillo sí y otros miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores también. Hablando de Relaciones Exteriores, aprovecho para preguntarle. El gobierno anunció recientemente el cierre de fronteras para turistas de nuestro país, pero casi a las pocas horas el gobierno argentino, el ministro de Turismo de Argentina, anunció que los uruguayos, entre otros países, sí pueden viajar a Argentina sin tener que hacer cuarentena y con algunas condiciones especiales, pero sí se les permite ir a la vecina orilla en ese turismo conocido popularmente como el de compras. ¿Qué pasa con esta situación? Usted que tiene un estudio profundo acerca de este tipo de situaciones, ¿qué impacto puede tener para Uruguay el cierre, pero a la vez la posibilidad de que vayan y vengan a Argentina con patriotas para ese tipo de movimientos? Bueno, sí, a ver, es entendible lo argentina desde los puntos de vista. Necesitan mover la economía o tienen una situación sumamente complicada y desde un punto de vista sanitario que vengan personas que no están, que están en una zona de riesgo muy bajo es razonable. No es muy razonable que lo abran a Chile y a Brasil, pero bueno, pero Uruguay es muy razonable que lo haga. Desde el punto de vista de Uruguay y es en aplicación de esa libertad responsable, nadie le puede decir a un uruguayo que no puede viajar a Argentina, no estamos en esa situación. Lo que sí, esa persona va a tener que hacer primero el test, el primer test, cuando vuelva va a tener que hacer cuarentena, a los siete días va a tener que pagarse otro test y evidentemente no van a ser mirados con simpatía. O sea, porque por más que el riesgo sea relativamente bajo, si se cumple con las precauciones que se están adoptando, el riesgo existe. Entonces, en este momento, pero tampoco es una cuestión de que la gente no esté viajando, digo, de hecho, yo soy un ejemplo, ¿no? Si yo estoy acá en Alemania, ¿por qué pude viajar? Nadie le impide a las personas que viajen a España o que viajen a Estados Unidos o que viajen a Alemania. Entonces, es toda una cuestión de equilibrios, de ser sensatos, de tener lógica y de no hacerse el vivo, ¿no? No irse a Buenos Aires por el fin de semana, no tomar ninguna precaución, volver acá, decir que vas a hacer cuarentena, no hacer ninguna cuarentena y contagiaste a toda tu familia. Y hay que tener en cuenta que una de las cosas que está sucediendo es el aumento de pacientes en CTI. Exacto. Partimos de una situación que teníamos un solo paciente en CTI, hoy tenemos 11 y hay que tener bien claro que cada vez que hay 100 personas contagiadas, tres de esas 100 personas se van a morir. Y que los pacientes que entran en CTI tienen una probabilidad mayor del 50% de morir. Entonces, no juguemos con la vida de las personas. Por más que los que mueren sean viejitos como yo, de más de 60 años, pero bueno, todos tenemos derecho a vivir y no ser sacrificados por la imprudencia de alguien que quiere ir a bailar o que quiere ir de compras a Argentina, ¿verdad? Le agradecemos mucho el contacto y bueno, y soslayamos ese gesto de caballerosidad y coquetería masculina. Que pase usted muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Montevideo, contactábamos entonces con Leipzig en Alemania, donde se encuentra el profesor catedrático de Facultad de Química, Oscar Ventura, con quien entonces estuvimos analizando estas últimas cifras de COVID-19 en nuestro país y hablando de la realidad que se vive en este momento, por lo menos en esa ciudad específica de Alemania donde dejó claro que no es la misma que en otras ciudades, las críticas serían Bavaria y Berlín. Leipzig, afortunadamente, está con un índice de 30 y pocas personas en condición de enfermos. Pero seguimos por Europa. Vamos a seguir viajando, exactamente, porque luego de una pausa vamos a estar hablando con España, vamos a estar hablando con un periodista luego de esta información de parte del gobierno de este toque de queda nocturno que por lo menos va a ser 15 días, podría llegar a extenderse hasta mayo si esta definición de quien está tomando la decisión tuviera el apoyo parlamentario que es lo importante y lo que haría que se extendiera. Todo esto está causando además movilizaciones, lo estábamos hablando, también está sucediendo en Italia, así que para conocer un poco más cómo se vive desde adentro, cómo está la situación de España, eso va a ser luego de la pausa. ¡Gracias!